El colectivo de la Dirección Provincial de Salud Pública en Granma, en reunión con el círculo de periodistas que atiende el sector, distinguió la labor de quienes durante años laboran para informar al pueblo y transmiten diariamente el acontecer del territorio. El homenaje forma parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana que se celebró el 14 de marzo. En el encuentro se reconocieron además a dos profesionales que llegan a su jubilación con destacados resultados. Las periodistas María Valerino del periódico La Demajagua y Concepción Hernández de Radio Bayamo recibieron el estímulo de manos de Rolando Vega, Vicedirector General del Sectorial Provincial de Salud Pública. Gixi Mato Rodríguez, en directo.